Hoy os propongo hacer este divertido juego de tiralatas. Materiales, arena, washi tape, tela, tela plástica, 10 latas de 500 gr recicladas. Primero necesitaremos preparar los sacos de arena. Para ello recortamos pedazos de tela y tela plástica de 11 x 14 cm. Dobla la tela a la mitad por el lado ancho y cósela con la máquina. Por aquí y por aquí. Rellenamos el saquito de arena. Y cosemos el último pedazo a mano. Para luego rematarlo bien con la máquina de coser. Haz aproximadamente 6 bolsitas para que haya para todos los jugadores. Para decorar las latas tenemos una pequeña voluntaria. Que está ayudándonos decorando las latas con washi tape una por una. La máquina de coser. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué te parece cómo va quedando? Cuando tengas tu set, ya lo puedes colocar para jugar. Nuestra propuesta es utilizar uno de nuestros carteles para animar a los invitados a participar. ¿Qué te parece? Ahora te toca a ti. Para más ideas inspiradoras, suscríbete a nuestro canal.